Mi nombre es Silmar Hernández, tengo 13 años de edad, actualmente estudio modelaje en la Academia de Agencia Belán Casar, curso primer año de bachillerato y creo que debería estar en la serie porque considero que reúno todos los requisitos para entrar y considero que tengo muchas actitudes, lo que me propongo lo logro y así será y lo voy a seguir haciendo, tocar no es entrar pero siempre hay que intentar votar por mí, gracias.